Bien, buenas noches, aleluya. En primer lugar, saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Soy vuestro hermano Estani, aleluya. Un obrero de aquí de Valencia, actual pastor de la iglesia de Alboraya, aleluya. Y gracias al Señor, aleluya, por un día más darme el privilegio de poder compartir un consejo con la amada del Señor, amén. Gracias, como no, a mi hermano, amigo, Furry, aleluya. Hablando el otro día con él, quedábamos de acuerdo que yo les visitaría hoy, amén. Un saludo para todos y cada uno de ustedes, aleluya. Y como siempre digo, aleluya, desearles lo mejor, aleluya. Cuando digo lo mejor es que lo que deseo para mi casa, para mi mujer, para mis hijos, para mis nietos, lo deseo para cada uno de ustedes, aleluya. Gloria al Señor. Yo voy a ser muy breve, amén. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero lo más eficaz, aleluya. Porque no por el tiempo, aleluya, un hombre que va a hacer algo, a hacer más cosas por más tiempo. Aleluya, gloria al Señor. Yo he tensado el arco, aleluya. Dios me ha dado una saeta. Y en esta noche, aleluya, con la autoridad, el gobierno de Dios, aleluya, voy a intentar lanzarla, aleluya, por fe, para que Dios bendiga tu casa, tu hogar, aleluya, tu matrimonio, tus hijos y todo aquello que os rodea, para todos aquellos que me estén escuchando, aleluya. La verdad es que llevamos así 52, 53 días, aleluya, con los sellos estos, aleluya, predicando, amén. Y no es fácil, hermanos. Hay personas que se le hace fácil, pero para el Stani es muy torpe y el Stani se le hace muy difícil. Pero voy a intentar esforzarme, aleluya, y hacerlo lo mejor posible, como cada día lo intento. Aleluya, al final nos acostumbraremos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, aleluya, en el libro de Primera de Samuel. Todos aquellos que tengan Biblia, aleluya, pueden abrirla y leer conmigo. Primera de Samuel, capítulo 16. En el versículo 14 en adelante. El rótulo que encabeza, aleluya, estos textos en mi Biblia, aleluya, dice David en la corte de Saúl. Qué bien, aleluya. Vamos a leer del 14 en adelante. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, y aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscádmelo, pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió un mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues se ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu humano, de parte de Dios, venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu humano se apartaba de él. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Aleluya. Y yo voy a intentar hacer un poco de hincapié, Aleluya, en algunos versículos, ¿vale? ustedes me acompañan ahí, Aleluya. Ustedes estén atentos, Aleluya. Olvidaos de lo que nos está rodeando, Aleluya. Vamos a olvidarnos del sistema que nos rodea, y vamos a plasmar nuestra mirada en la palabra del Señor. Dice la Biblia, Aleluya, que había un hombre llamado Saúl, Aleluya. Todos sabemos la trayectoria de este hombre, Aleluya. Saúl era un hombre, Aleluya, que tuvo un comienzo bueno. Tuvo un comienzo, Aleluya, muy, muy bueno. Era un hombre reconocido, un hombre admirado. La Biblia lo representa como Saúl, el hijo de Cis. Un hombre con muchas haciendas, un hombre con un poder adquisitivo, Aleluya, que le rodeaba, que todo le iba bien. Pero dice la Biblia que un día, su padre Cis había perdido unas asnas, y manda a su hijo, Aleluya, a buscar las asnas. Dice que buscando las asnas, Aleluya, se encuentra con una corona. Ha dejado de ser del hijo de Cis, Aleluya, a ser el rey de Israel. La Biblia lo cataloga, Aleluya, y lo pone en un estándar muy grande. Dice que de hombros para arriba no había otro más grande que él en medio de Israel. Cuando la Biblia habla de la altura, Aleluya, habla de dónde miraba, este hombre, este hombre miraba superficialmente, por encima de cualquiera que había en su alrededor. Era un hombre que apuntaba, un hombre con talento, un hombre con principios, un hombre con un buen apellido, perdonarme la expresión esta, un hombre de una buena casa, un hombre casto, un hombre trabajador, un hombre que se conmovía cuando algo faltaba en su casa. Pero dice la Biblia, Aleluya, que ha cogido la corona, le han dado un cetro, le han dado la corona, le han dado el cetro, le han dado el trono, es el rey de Israel, es el ungido del momento, es el hombre que todas las miradas estaban sobre él. Pero dice la Biblia, Aleluya, que un mal paso, Aleluya, una mala interpretación, hermanos, perdonadme este detalle, un mal momento que lo puede tener cualquiera. No supo ser sumiso, no supo ser humilde. Y yo le decía esta tarde, leyendo esto ahora mismo, Saúl, comenzaste muy bien siendo un hombre con renombre, eras capaz de quitarte renombre y buscar asnas en el campo. Y por tu humildad, Dios te ha regalado una corona. No ha sido por tu grandeza, había nombres de tu altura, lo que pasa es que la Biblia a lo mejor no lo decía. La Biblia te cataloga a ti porque eres el rey de Israel. Pero por tu humildad, siendo un hombre de renombre, Aleluya, un hombre con un poder adquisitivo, supiste abandonar todo para buscar las asnas de tu padre. Has perdido la corona. Has perdido la unción. Pero tú sigues queriendo ocupar el lugar que Dios te dio en un momento. Pero ya no tienes la unción. Estás jugando a ser rey, pero tú ya no eres el rey, Saúl. Has perdido las cualidades. Sabéis, hermanos y hermanas mías, que me estás escuchando, que cuando el hombre peca, Aleluya, pierde las cualidades de cristianos, aunque ocupe el mismo lugar. Y están jugando a ser cristianos. Y yo te digo algo en esta tarde, Aleluya, desde aquí, desde mi casa, que ya se ha pasado el tiempo, Aleluya, de los buenos trajes y de las corbatas. Se ha pasado el tiempo, Aleluya, de los renombres. Ahora viene la humildad de Dios en nuestra vida. Nos tiene encerrados en nuestra casa con un simple teléfono, Aleluya, intentando, Aleluya, que a través de nosotros la gente se arrepienta. porque el hombre, Aleluya, no tiene que mirar al hombre que esté administrando, tiene que mirar la verdadera palabra de arrepentimiento que salga de este hombre. Han cambiado los tiempos, hermanos, pero Saúl seguía jugando a ser el rey. Pero dice la Biblia, Aleluya, que aún estando catalogado como rey en Israel, dice la Biblia textualmente que Dios ya la había desechado de su reino. Y yo preguntaba en esta tarde, Aleluya, ¿qué hacías ahí, Saúl, si Dios ya no cuenta contigo? Y Saúl de alguna manera contesta y dice, pero me gusta vivir en la apariencia, pero hay que manos vivir en la apariencia, Aleluya, representándose al rey, teniendo un corazón, Aleluya, un corazón dañado, un corazón entristecido. Por fuera te ven con la corona, Saúl, quizás mentes siguen confiando en ti, pero Dios ya no está contigo. Dice la Biblia, Aleluya, que quiero entrar en el mensaje. En la Biblia que Dios de alguna manera manda un espíritu para que atormentaran a este hombre. Este hombre, os digo algo, tenía corona, etcétera y trono, pero no dormía por las noches. Sin encambio, David compuso el salmo cuatro, Aleluya, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mirar qué cambio, Aleluya, este hombre tenía corona, este hombre estaba sobre un cargo muy grande, era un rey de Israel, era un hombre admirado. David, Aleluya, era el menor de la casa de Isaí, el que estaba detrás de las ovejas, nadie lo veía, pero sabía componer salmos en medio de la aflicción, sabía, Aleluya, y entendía que Jehová estaba con él, por eso relató el salmo cuatro, en paz me acostaré. ¿Sabes por qué David escribe este salmo? Porque David dormía entre fieras, entre leones, entre monstruos del campo, en medio de una selva, pero él vivía confiado, porque Jehová le había hecho su habitación, dice, Jehová es mi luz, Aleluya, y Jehová es mi escudo. Qué bien, hermanos míos, que no vivamos de lo que nos rodea, que vivamos de aquel que nos ha llamado. Pero mirad las cualidades de un hombre, Aleluya, que vive bajo la protección de Dios. Un hombre, Aleluya, que aparentemente, Aleluya, no apuntaba nada. Isaí lo tenía descatalogado, porque cuando dice, cuando va el profeta Samuel a ungir rey, Aleluya, a Belén, se presenta en la casa de Isaí y dice, traedme a todos tus hijos, y entran los más grandes, los más fuertes, pero no entraba David por la puerta. David estaba en su oficio, y su oficio era ser el pastor de las ovejas. David no intentó, Aleluya, subir de rango, no abandonó nunca una oveja. David, Aleluya, estaba sumiso a su oficio, por eso Dios se fijó en él. Pero dice la Biblia textualmente, Aleluya, que atormentando al rey Saúl estos espíritus, atormentando al rey Saúl, Aleluya, que no le dejaban dormir por la noche, tenía corona, pero no era tranquilo, prendía palacio, pero no dormía seguro, tenía hombre que le guardaran, pero estaba intranquilo. Dice la Biblia, Aleluya, que él buscaba algo, él buscaba a alguien, para que lo tranquilizara. Y la Biblia relata que había un criado, Aleluya, en aquel territorio, el criado de Saúl, el cual conocía a David. Porque todo buen hombre de Dios, Aleluya, aunque esté en anonimato, Aleluya, siempre es reconocido, porque tiene unos beneficios que no son carnales, que son espirituales. Dice la Biblia, que cuando uno de los criados se acuerda que hay un muchacho joven en una aldea llamada Belén, que sabe tocar el arpa, que su padre también es conocido, pero es humilde. Pero el reconocimiento que Dios le da a David, Aleluya, no es el reconocimiento de lo que ve la gente, sino el reconocimiento del corazón de David. A David no le señala el Señor como un hombre grande. Dice la Biblia que tenía un corazón conforme al sentimiento de Dios, hermanos. Pero yo quiero ir un poco más adelante, Aleluya, cuando David entra en la casa. Imaginaos esta entrada, Aleluya, cuando David entra en el palacio, ve generales de ejércitos, ve, Aleluya, una afrombra roja y ve un trono al final. Y en ese trono está sentado y atormentado un rey llamado Saúl, pero no ha dejado su corona, no ha dejado su cetro y muchos menos ha dejado su trono. Y cuando él se acerca, Aleluya, él se gira. Imaginaos, yo quiero que entréis en la escena y está habiendo un acorde, Aleluya, de músicos, de músicos con órganos, músicos con violines, músicos con arpas, hombres con talento, hombres con estudio. Pero yo quiero relatar lo que habla la Biblia de David, Aleluya, dice que era hombre valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Era hermoso, tenía un buen parecer, hermanos, pero lo más grande de David, Aleluya, no era la valentía, no era que era un hombre vigoroso, no era su prudencia en la palabra. Lo importante de David, Aleluya, es que Jehová estaba con él. Porque estando Jehová con él, Aleluya, él podía, Aleluya, con sus simples manos, podía atormentar todos los espíritus que venían sobre Saúl, Aleluya, y huían desfavoridamente. Solamente cuando David tocaba el arpa, aquellos espíritus, Aleluya, que atormentaban a este rey, eran disipados en nada. Y yo te quiero decir algo, ¿y tú quién eres, David? ¿Y tú qué haces, David? ¿Cómo tocas el arpa? Y David, Aleluya, me respondió un día, Aleluya, que lo más grande no es saber tocar, Stani, lo más grande no es tener un buen nombre ni saber predicar ni tener la mejor iglesia, lo más grande es que Jehová viva contigo en tu humilde morada. Porque teniendo a Dios, Aleluya, todo lo demás es vanidad de vanidades, como decía el predicador. Amén. Dice la Biblia, Aleluya, que cuando David tocaba, los demonios huían. Eso lo hacía en el palacio, hermanos. En el palacio, la gente se quedaba atónita con David. Pero dice la Biblia, Aleluya, un capítulo más adelante, que los filisteos un día se juntaron para la guerra y se congregaron en un cierto lugar en el valle de Ela. Y los filisteos sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y salía entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat, de Gat. Y tenía de altura seis codos y un palmo. Unos tres metros de altura, hermano, nada más ni nada menos. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce sobre sus hombros. El hasta de la jabalina era como un rodillo de telar. Mira, cuando la Biblia empieza a catalogar a Goliat, aleluya, o catalogóloga con un hombre grande, un hombre imprudente, un hombre de guerra, un hombre sabio en la batalla, un hombre que daba miedo verlo, un hombre que yo me imagino que le mirabas a los ojos y tenías que agachar la mirada. No había persona humana, aleluya, que le podía hacer frente. Era un hombre que cuando dice la Biblia que salía al valle de Elab por la mañana y por la tarde durante cuarenta días han mendrantado al pueblo de Israel, todos en la Biblia dice que el corazón de ellos, hay una Biblia, aleluya, que tiene una interpretación preciosa que dice y el corazón de ellos se hacía como agua. Perdía el sentido, hermanos, perdía el vigor, el corazón, los tenían mendrantados, pero en medio de aquella batalla viene David y David, aleluya, buscando, aleluya, dice ¿Quién es ese liceo que está mendrantando a los escuadrones Israel? David, aleluya, era un defensor del pueblo, era el defensor más grande de aquel tiempo, era el hombre que era prudente en el palacio porque con su arpa salían los demonios pero también era un hombre en la batalla. Hoy en día conozco grandes hombres dentro de la iglesia pero fuera en la calle son semejantes a los que no conocen a Dios y el Señor me decía tienes que ser igual dentro del palacio que simboliza la iglesia que fuera del campo de batalla que simboliza el mundo. Nuestro corazón debe de ser corazones, aleluya, conforme al sentimiento, conforme el peso, conforme la voluntad, aquel que nos ha llamado. Se ha pasado el tiempo de tocar el arpa solamente en la iglesia. También tenemos que coger piedras en el arroyo, también tenemos que tener unas piedras en el zurrón porque te quiero decir algo todo no se vence en un púlpito, todo no se vence dentro de una tapilla, hay que vencer al diablo, aleluya, ¿dónde están? En tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en todo lo que te rodea, aleluya, seamos hombres prudentes tanto dentro del palacio como fuera del campo de batalla. Pero había un secreto en David cuando David se acerca y está Saúl y le dice ¿quién es ese filisteo? Y dice muchacho, ¿dónde vas? Y el propio Saúl, el propio rey, aleluya, que había visto la grandeza que tenía David con el arpa, lo intenta descatalogar, dice, muchacho, tú eres un muchacho joven, mires un metro ochenta, eres un hombre bien parecido, sabes tocar el violín pero no tienes nada que hacer con un gigante. Y le dice el secreto más grande que se expresa en la Biblia, dice la Biblia textualmente, ¿acaso tú no sabías que yo era pastor de las ovejas de mi padre, Saúl? Y dice, Saúl, claro que lo sabía. Y dice, pues mira, te voy a contar una historia. Cuando venía el oso y el león, yo les hacía correr a ellos. ¿Cómo me dices, David? Yo les hacía correr a ellos porque yo soy el mismo que compone el Salmo 4. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú solamente me haces vivir confiado. Yo soy el que vivía en medio de las fieras del campo, aleluya, pero no tenía temor porque sabía que el Salmo 91 estaba a mi alrededor y yo moraba debajo de la sombra del Omnipotente. Bendiga a Dios a aquellos que saben vivir en la voluntad y en la certeza, aleluya, que Dios, aleluya, está con ellos. Pero dice la Biblia que este rey aparte de todo era un soberbio, pero intentó tener con él un buen acto. Le dio su espada de la batalla y le dio su escudo, le dio su coraza, le dio su casco y le dijo anda ejico, ves y pelea y le dice David, jamás he sido hombre de guerra. Alma de mi vida, ¿qué me estás diciendo? Que nunca he sido hombre de guerra. David, ¿y dónde pasa la guerra? Dice, soy un hombre de paz, Stani, porque lo que venzo no lo venzo con la guerra, porque el que hierro mata el hierro muere. Yo lo que venzo rompo cadenas, yo rompo cadenas, Stani, ¿cómo me dices esto, David? Y sí, a solas, a solas, en la intimidad, es donde venzo las batallas, a solas, en la intimidad, es donde compulsa el Salmo 93, ya tenía la unción de rey, pero yo supe decir un día, Jehová es mi pastor, me hice oveja, tiré la corona al suelo, porque sabía que era más importante ser oveja que ser rey, sino en cambio esa lección no la has aprendido tú, Saúl. La intimidad, hermanos y hermanas que me estás escuchando, es lo que nos da, aleluya, el poder y la autoridad sobre todos los demonios y todos los principados. David no era un hombre de catálogo, pero era un hombre de unción. David no era un hombre de guerra, pero era un hombre de oración. Cuando David sale al encuentro, aleluya, en ningún momento representa ser un hombre de guerra. Ha dejado la espada, David no llevas espada, te estás enfrentando a un goliad, te estás enfrentando a aquel hombre, aleluya, que en el valle de Eras está gritando cuarenta días y no hay, perdonadme la expresión, no hay machote, aleluya, que se enfrente a él. ¿Dónde vas David? Tenía cinco piedras en un cirrón, pero David me dijo con una mesobra, porque los grandes hombres de Dios no desperdician nada, porque saben que una oración, aleluya, puede más que mil palabras. Cuando David coge la onda y empieza a hacer circulación en la onda y empieza a hacer que su mano, aleluya, y su hombro empiece a circular en la onda y la onda sale despedida, David no dice yo soy un buen danzador, dice tú vienes a mí con danza y jabalina, pero a ti te voy a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué me quieres decir con todo esto, Stani? tenemos que ser hombres que sepamos a quién nos enfrentamos y sepamos qué armamento cogemos. La Biblia, aleluya, en el libro de Efesios, el apóstol San Pablo nos representa a un soldado, dice tomad el yermo de la salvación, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, fuera ante todo la espada de la palabra. para resistir al diablo en el día malo. Esta serie de armamentos que nos está dando en ningún momento, aleluya, está hablando de un armamento de guerra de los romanos. Él está en la cárcel en Roma y está escribiendo a los Efesios y me imagino esa escena que él se asoma por la ventana y contempla a un soldado y viendo a un soldado Dios le inspiraba. Te quiero decir algo, aleluya, lo que no consigas en secreto no lo intentes hacer en público. Pastoreando la iglesia que estoy pastoreando, aleluya, hay una frase que la ha hecho mía, amén, y toda la iglesia, aleluya, entré diciendo esta frase y era la mayoría de la iglesia que se lo ponen en los estados porque es una frase verídica, aleluya, es lo que yo vivo y le dije y en esta noche quiero decirlo a vosotros, sutil, si supiéramos lo que acontece cuando nos ponemos de rodillas quizás mente jamás nunca nos pondríamos de pie. cuando te pones de rodillas los demonios huyen desfavoridamente los goliás de tu vida que se acercan aleluya caen al suelo porque el secreto no estaba en un gran hombre sino en un buen hombre lo luchas por ser grande lucha por ser bueno iglesia estas son las cuatro palabras que tenía aleluya y deseo aleluya que Dios bendiga vuestros hogares que Dios bendiga vuestro pastor aleluya y que Dios bendiga todo aquello que os rodea pero si que os voy a poner carga en esta noche cuando oréis acordaos de vuestro hermano Stanley y de su hogar porque necesito aleluya que se ore porque he comprendido que la oración es el arma más fuerte que tiene el cristiano que Dios os bendiga y adelante que ya nos queda poco adelante adelante Furi gracias por todo